¡Muy buenas a todos amigos! ¡Soy Vlad! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir los nuevos paquetes souvenir del Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, pero antes vamos a hacer apuestas del Major. Aquí tenéis Gando, vuestra página para hacer apuestas del Major. Os voy a dejar el enlace en la descripción porque con ese enlace tenéis 7 días para hacer vuestras apuestas y que si perdéis os devuelvan un 15% de lo apostado. ¿Cómo podéis depositar? Chicos y chicas tenéis varias maneras de hacerlo. Los criptomonedas tenéis también por supuesto con tarjetas de crédito y también tenéis skins de CSGO. Así que todo esto lo podéis depositar para apostar por vuestros equipos favoritos en el Major. Así que vamos al lío chicos y chicas. Vamos a ir a CSGO. Vamos a ir ahora al apartado de Major. Y en este caso vamos a ver a qué partidos les podemos apostar. ¡Guau! Hay partidazos. La verdad, Cloud9 está siendo un auténtico desastre desde mi punto de vista. Vale, pues yo creo que les voy a apostar chicos y chicas a Vitality. Y voy a hacer una apuesta arriesgada. Voy a apostar a 9Z chicos y chicas porque me da la sensación de que 9Z puede dar la sorpresa. Ayer jugó muy bien contra Imperial y esto significaría que si apostamos, vamos a poner 150 dólares, nos podríamos llevar 480. Así que esta va a ser mi apuesta. Es arriesgada, lo sé. Pero si a quien no arriesga no gana chicos y chicas. Así que apuesta realizada. Y espero tener más suerte que ayer que los dos palmarones overtime. La verdad es que lo mío tiene delito. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Vamos a abrir los paquetes souvenir que equipos he elegido. Imperial 9Z, mapa de Mirage. Quiero esta AWP con las pegatinas de Imperial y 9Z. Sería una auténtica barbaridad chicos y chicas que lo podamos conseguir. Así que si apoyáis muchísimo este vídeo, te vendrán un montonazo de aperturas de paquetes souvenir. Así que dicho esto, vamos a hablar también del Major, de lo que ocurrió el día de ayer. Gente, no os voy a engañar, que suenen las alarmas, no eso piquen. Corre el riesgo, pero yo confío aún así que lo podamos lograr. ¿Por qué motivo? Porque Greyhound ganó ayer a Clown9. Eso no estaba en ninguna de las apuestas. Hoy Clown9 se enfrenta a Imperial. Lo siento Fallen, pero yo quiero que gane Clown9. Que sea uno de los equipos que pase, porque lo tengo ahí puesto. Y guau, o sea, es que hoy se puede ir Imperial en su casa. Menuda santísima barbaridad. Respecto a sorpresas, es Fanatic y Gamer Legion, tío. Menuda locura. Bueno, y va New Eagles, por supuesto. Aquí, por cierto, tenéis la skin. Como se ve, es preciosa, la verdad. Las pegatinas son muy, muy top. Me encantaría también la Deagle, tío. Pero si no es en la EVP, oye, una Deagle sería sensacional. Así que esperemos que alguna de esas dos la podamos conseguir en este Major. Como sabéis, después de la Dragon Lore, no he conseguido, chicos y chicas, ninguna skin. Hago una EVP de Overpass, que esté bien de Float, pero nada remarcable, tío. Nada remarcable. Y este es un Major que, como digo, las skins van a tener un valor especial. Sobre todo las de Imperial, si es cierto que es el de Last Dance, ¿no? Si Fallen decide retirarse de su casa con un 0-3 sería doloroso, la verdad. Sería una situación muy, muy jodida para él. Pero bueno, han llegado al Major, han podido jugar delante de su público. Tenemos a Furia, tenemos a 0-0 Nation. Un Furia que hoy se puede colocar 2-1. Un 0-0 Nation que más de lo mismo. Así que vamos a ver qué tal les va. Pero como iba a decirnos, chicos y chicas, están habiendo sorpresas. Los pronósticos lo decían, iba a ser el Major más difícil de toda la historia, con diferencia. Y han habido sorpresas. De hecho, ayer las apuestas que hice, tío, qué puñetera, santísima rabia. Cómo Furia palmó el partido. Menuda remontada les hicieron. Yo no me lo podía creer, tío. No me lo podía creer cómo palmaron ese vértigo. Y luego, Clown Knight, Madelope y Movertime. Es que las dos apuestas que te vencando fueron en Overtime. Espero que a vosotros os esté yendo mucho mejor que a mí. Y nada, ya me diréis en los comentarios cómo os va el pick-em. Y también, por cierto, decidme en los comentarios si estáis abriendo paquetes, souvenir y qué equipos y mapas estáis eligiendo. El mejor, sin lugar a dudas de momento, este mapa de Mirage con Imperial y 9Z. También creo que hubo un Furia 0-0 Nation, si no recuerdo mal. Ese partido también subió muy, muy bien. Y yo creo que fue el único partido, de hecho, que consiguió ganar un equipo brasileño el día de ayer. Es que vaya, santísima barbaridad, tío. Que el único, o sea, de hecho, el público brasileño, no sé si notasteis lo mismo. Pero a la que el... Bueno, pasó con Furia en el primer partido, tío. A la que iban palmando, se vinieron abajo. Cuando van ganando, para mí es la mejor afición del mundo. Pero cuando van perdiendo, y encima después, cuando acabó el partido de Imperial, no sé si lo visteis, hubo una desbandada. Se quedaron, pues, miles de personas. Se quedaron, ¿qué, 30? Es que era así, estaba el estadio vacío. Todos, evidentemente, fueron a arropar a Falle. Pero no sé si les deja, no sé, de cara a la galería, ¿no? De cara al evento, si les deja en buena posición. Que de repente, oye, que antes de que acabe el evento, se bache a todo el mundo porque no juega ningún equipo brasileño más. Menos mal que han clasificado tres, cabrón. Espero de corazón que en Río, o sea, en la fase de leyendas y en la fase final, aunque no haya un equipo brasileño, estén animando y estén disfrutando de CSGO. Porque, joder, me muero, me muero. O sea, si todo lo que han demostrado en ese primer día que pueden llegar a hacer, si no lo llegan a, no sé, a hacer en esas fases finales, me sentiría muy mal. Porque del mejor major de la historia podría pasar al peor. O sea, es que literalmente me pareció como que tienen un lado muy bueno y otro muy malo. Espero que alguien se los haya hecho ver. Y decir, coño, venga, va. Aunque no es un equipo brasileño, tenemos a animar. Estamos aquí porque amamos CSGO. CSGO es nuestra religión. Y tenemos que ir a tope. Así que vamos a ir como se van dando las cosas, chicos y chicas. Y nosotros, mientras, como digo, estaremos aquí muy, muy atentos de cómo va avanzando todo. Si queréis muchas aperturas de paquetes o venir, por favor, decídmelo en los comentarios. Mañana, si no recuerdo mal, subo el episodio en el cual me dan el rango de CSGO, que va a ser, yo creo que, muy, muy divertido ese vídeo. Y nada, y el resto de días, como digo, subiremos cosas referentes al major. Si queréis un estilo de vídeo, decídmelo. El viernes, si no me equivoco, es día de... Si no me equivoco, el viernes sí, es el día del pick-em, ¿no? Es que tenemos solo un día. Acaba el jueves, el viernes descanso y el sábado fase de leyendas. O sea, el pick-em, como digo, está chunguísimo. Yo solo espero de corazón que la gente que haya escogido nuestro pick-em, oye, logre la victoria, porque la situación es jodida, ¿eh? Es muy, muy jodida. Vamos a ver cómo se dan los enfrentamientos. Yo creo, porque si se enfrentan los equipos que tenemos entre nosotros, ¿entendéis? Los equipos que no, no va a ser una auténtica barbaridad. Pero en fin, chicos y chicas. Con eso, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. A pesar de que lo único que hemos sacado de aquí es esta USP. No hemos tenido nada de suerte. Veremos mañana si nos va mejor. Si os ha gustado el vídeo, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.